¡Aleluya! Se oye de Cristo una llamada de salvación Si tú no aceptas a Jesucristo te quedarás a condenación El Evangelio se terminará Predicadores ya no habrán Entonces muchos empiecen a buscar Y en ese tiempo muy tarde será En el libro de Amos 8.11 dice Que aquí vendrán días en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua Sino de oír palabra de Jehová ¡Aleluya! La Biblia dice que hay un infierno para el hombre que hace maldad En donde el fuego nunca se apaga Ahí el humano no morirá El Evangelio se terminará Predicadores ya no habrán Entonces muchos empiecen a buscar Y en ese tiempo muy tarde será Hoy es el momento mi amigo Hoy es tu oportunidad mi amiga Ven a los pies de Cristo El que ofrece la vida eterna ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Lovedo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video